Música Bueno a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica con Protatax En este caso, mi compañero y yo vamos a hablar de la película de Mech o Megalodon Esa película en la que Jason Statham actuaba siendo Jason Statham pero matando a un Megalodon O intentando matar a un Megalodon, que por cierto se ha confirmado secuela de la película Una película que fue bastante bien en taquilla y que a mi personalmente, pues bueno, creo que sabéis que me gustó Porque creo que hice crítica en este canal Ahora vais a ver esta crítica conjunta como siempre con spoilers, así que sin más, ¡comenzamos! Muy buenas gente Bueno, es una peli entretenida Que está bastante bien Pero que pues le pudo ser bastante mejor, en plan de que es bastante suave, ¿no? Sí, totalmente El tema de las calificaciones para ganar dinero ha sufrido también otras pelis como Venom y demás Sí, en la anterior película que dijimos, pues Halloween, bueno, Halloween no, perdón Venom, Venom Cuando la comentamos Ya sabemos lo de la sangre y demás que comentas Para que tengan más visualización en cine y demás Sí, pues eso, esta película se prestaba mucho a ello Porque tú eres un Megalodon Aparte, aquí se ve en el tráiler Ataca a gente, por lo tanto la gente sangra Y en este momento no hay ni una gótica y yo creo que pudo tener mucha más mala baba Y de hecho el propio actor se quejó de eso, ¿no? Que la peli original, tal y como estaba grabada y tal Era mucho más bestia, pero en fin, el dinero Sí, han cortado escenas, han... Pero más bestias y demás Para tener otra calificación, ¿vale? Y pudieran ver más personas, eso quiere decir más dineros Y bueno, pues no sé si ha recaudado mucho esta peli Pero las críticas ahora las veremos después Después de nuestra opinión Y no las han parado mucho, ¿vale? Un poco más de hablar sobre esta peli Salió el 10 de agosto En veranito, ¿vale? Al fresquito O sea, al calorcito, mejor dicho Ahí tenéis imágenes abajo de la playa Que mejore por acá para sacar esta peli, ¿no? Eh... de tiburones Pues... Es una película de Statham, ¿vale? Donde... Todo lo hace Statham ¿Vale? Como todas las películas de Statham Y... ¿Qué queríais ir a ver? Pues yo lo tenía muy claro La típica película americana Como si Statham fuera Bruce Willis antes, ¿vale? Cuando tú ibas a ver una película de Bruce Willis Pues sabías que ibas a ver tiros y... Y peleas y demás Entonces, pues... Yo lo asocio a eso A Statham, ¿vale? Porque es como la nueva jornada, ¿no? ¿Joni? Sí, el cine de acción de Statham es eso Es él Él Y las hostias que da Nada Y en este caso No hay alguien humano En quien enfrentarse Y se enfrenta con su par de huevos A un megalodón Que es en plan Hostia puta Statham versus un megalodón De hecho, se tendría que haber llamado así la película Statham versus megalodón Y ya está Pues no, no estaría más Seguramente tendría a tirón también, ¿sabes? Y ya está Porque la peli es eso Es él Y bueno, hay otra chica que sí que le ayuda Pero suele ser la damisera en apuros Sí Tiene escenas de hecho de eso De la damisera en apuros Que me gustó bastante esa escena, ¿no? Cierto Y eso Hay un problema también Con el tamaño del megalodón patata En algunas escenas Se le ve enorme Y cuando se acerca a Statham Como que se hace más pequeño Es en plan Igual tiene miedo el megalodón de Statham Y se hace chiquitito Y se hace chiquitito, ¿sabes? Se encoge Pero en escenas así amplias De la playa No sé qué Se ve un cacharro enorme Ahí tuvieron un problema Con los tamaños Pero bueno Hay que decir que digitalmente Está muy bien hecho Sí, sí, totalmente Aparte hablando del cacharro O sea, no seáis mal pensados No es un cacharro enorme Nadando por la playa Sino que En la playa ya te encuentras Cualquier cosa flotando También es verdad No quiero imaginarme Que me... No, ¿vale? Ya haciendo las referencias A esto Hay una cosa muy graciosa En la peli, ¿vale? Le hemos comentado Fuera de cámara Ese Johnny y yo Que en la película Hay muchas referencias Porque como hemos dicho Al principio Lo hace todo Statham, ¿vale? Cuando sale De triunfante De alguna cosa que hace Pues dice ¡Qué par de huevos! ¡Qué huevos tienes! Ha puesto los huevos Encima la mesa Y dice Solo hay referencia a huevos ¿Qué huevos tiene Statham? ¿Sabes? Igual deberían haber grabado La película Que parece que no son Que hacen toda la faena Sí, sí, totalmente Aparte A veces Mira, yo me puse en el papel De... Claro, hay que ver Que esto es irreal, ¿vale? Pero te pones en el papel De... En la situación Mejor dicho De... Hacer las cosas Porque no quiero decir Spoiler ¿Qué hace Statham? Y dice Mira, que me voy del barco Me voy de no sé dónde Pero yo ahí no me bajo Ni de broma ¿Sabes? O sea, me recojo un helicóptero O lo que sea ¿Sabes? Yo no lo entiendo Hay veces que no entiendo Estas películas ¿Por qué no llamas a un helicóptero Y te vas? Porque... Porque se acabaría la peli O sea, claro Pero dices ¿Qué necesidad hay? Porque se le cargue una bomba O algo ¿Sabes? No, mira Statham es un héroe de acción En todas las pelis Lo demuestra También lo hemos comentado Antes Patate y yo Fuera cámara En plan de que Tiene pelis buenas, malas Pero todas te van a entretener Sí, totalmente Porque lo que mola de Statham Es las coreografías que hace Y las peleas que da Las hostias que da Eso mola mucho Y... Y es un aliciente Siempre para ver Este tipo de pelis Aquí, como digo Pues enfrenta a Megalodon Y es en plan What the fuck Es como si... Pero... Statham contra Manticora Pues... Pues es Claro, claro Y es como por ejemplo La peli esta de The Rock De San Andreas ¿No? Es The Rock Contra un terremoto Y es en plan What the fuck Ni siquiera es algo Con lo que una persona Se pueda enfrentar Y dijeron que la segunda entrega The Rock Iba a estar Contra un volcán Que es en plan What Claro, no puedes Pero bueno Pero son héroes de acción Así son los héroes de acción Ahora Claro No luchan contra narcotas fricantes Luchan contra volcanes ¿Por qué veíamos Las pelis de mercenarios? Que son clásicos ¿Vale? Que no la haya visto Y le gusten este tipo de personajes Pues ya está viéndolas Porque está faltando tiempo Pero... Ya ves Schwarzenegger Stallone Bruce Willis Mil, ¿no? Todos los más destacados Están ahí dentro Disfrutaban de la película Porque sabías a lo que ibas a ir Y porque sabías De qué iba la película ¿Vale? No tenía pérdida ¿Vale? No iban a hacer una peli De otra cosa Porque es que no pueden Son personajes Entonces, ¿qué pasa? Son personajes Son actores de acción De todas las... Bueno, tienen comedias también Pero en fin Las obviaremos Las comedias Esas películas Son las malas Las malas, justamente Ellos son actores de acción Y si se juntan todos No te van a hacer un drama Ni un musical Vamos a ver Se van a hacer una película de acción Que pueden ser más buenas O más malas A ojos de la gente Eso ya es tal Pero los que son fans De estos actores Como es mi caso Disfrutas muchísimo De ver a tanta gente En pantalla Compartiéndose De sus películas clásicas Incluso ver a Chuck Norris Que también fue un mítico Con la escena de la 2 Con la superescena De la 2 De La Serpiente O sea Muchísimas cosas De muchos actores Que mola mucho Verlos juntos ¿No? Wesley Snipes Por ejemplo Que apareció en la 3 Recién salido de la cárcel Y la primera frase Que le dicen Lo primero que hacen Es rescatarlo Que ya es como un guiño De hasta en la cárcel Y la primera frase Que le dicen es ¿Por qué te encerraron? Y dice Por evasión de impuestos Que es por lo que Le cerraron de verdad Sí Es en plan Pero qué hijos de puta Tiene referencias Porque le importa Una puta mierda O sea Claro, claro Y mola mucho Que nada más Salir de la cárcel Un actor como el de Blade Que es un actorazo Que tiene muchas más películas Que Blade obviamente Enseguida lo metan ahí Con todos los héroes de acción Claro Y el de la película Digamos que es como De los nuevos Entre comillas Porque ya tiene una edad Y Iglesia se llama ¿No? Iglesia es Sí Pero bueno Statham No, Iglesia es Bruce Willis ¿Vale? Y Navidad Es Statham Navidad ¿Vale? Es que en la versión original En la versión original Se llama Christmas No sé por qué A qué le tradujeron No deberían haberlo traducido Pero bueno Pero vamos El señor Navidad Pasando a Megalodon De nuevo Sabíamos todos Lo que íbamos a ver ¿Vale? Era obvio Y las críticas No nos reflejan Por ahí Dada nuestra opinión Que poco más Se puede decir De ella ¿Vale? Cuando decimos Hablamos Antes de las cámaras Es que antes Hemos grabado El vídeo Hemos grabado El vídeo Y hemos hecho La reseña ¿Vale? Ha habido un problema En la grabación Exactamente No se ha querido grabar Yo creo que le he dado A grabar Pero no lo sé Pero bueno Pasemos a las críticas Por ejemplo Metacritic Que los críticos Le han dado un 46% Sobre 100 Y los usuarios Un 5,5 Sobre 10 Los usuarios Lo han aprobado Con el Yo creo que está bien No es para suspenderla No, no es para suspenderla Pero los críticos No la han aprobado Pero ya sabemos Que Metacritic Punto a la baja Pero bueno ¿Tú tenías por ahí Otra página ¿Ya, Johnny? Sí, en Filmacidity Tampoco está aprobada Tiene un 4,8 Aquí Las críticas se mezclan No es de público Y crítica Y en total Pues es un 4,8 Vale En Rotten Tomatoes Pues como que Tampoco Porque tiene un 35% Y un 37% Así que nada ¿Vale? Pero vamos a ver La gente que esperaba ver En una película De Statham Y un Megalodón Una obra de culto ¿No? Una obra que puede ser Pues yo que sé La mejor película de guión En los hostias El culmen Son finos Pues no Este hizo Dando hostias A un Megalodón Sin más Igual que lo podemos ver En otras pelis Dando hostias A otros personajes No hay más Es una película De acción Palomitera Que a quien le guste El actor Seguramente La va a disfrutar Yo creo que Sinceramente Quien no haya Vido a ver La película Sabiendo Lo que es Es porque A lo mejor Es especialista En cine Y su mejor Película favorita Suya Es Chiquetete Pues Pues No tiene Mucha Que decir ¿No? O sea Sí Esa es otra Chiquetete Seguramente Sería mejor O sea Compraría un guión Que recién Lo tiene Pero bueno No quiero nombrar Marge Esa saga Pero bueno Las críticas No son muy No son muy Alagadoras Ni nada Que decir Sobre ella Solamente Metacritic Que los usuarios Las jueces Un 5.5 En plan De la vamos a probar Porque bueno Para ver Como hemos dicho Antes Pues está bien Sí Yo lo que pasa Es que tengo Un problema Con este Que como Parece siempre El mismo Personaje Yo ya no me veo Quien Por ejemplo En esta peli Se llama Jonas Taylor ¿No? Sí Jonas Taylor Vale Yo veo a Statham En todas las pelis Veo un mismo personaje Entonces para mí Es Statham Haciendo de X cosa Y fin Es Statham Aparte cuando lo vemos Todos sabemos Que es Statham Vale Es que son todos Los personajes iguales Todos A lo mejor Uno tiene algo Más cómico Y tal Pero no En todos Es el puto héroe En todos Tienes a fachada De duro Y en todos Megaostias Como panes Entonces es lo que digo Si estás acostumbrado Al cine de acción De este tío Lo más normal Es que disfrutes Viendo esta peli Porque ya es Si en las otras Por ejemplo Era en plan Esto es imposible Que lo haga En esta ya flipas Porque se está enfrentando A un megalodón Que nadie lo va a hacer Ya pero de todos modos Para mi gusto Vale Que se como son Las películas De este hombre De este actor No me decepcionan Hay que comparar Quiero compararlos Por ejemplo Con The Rock Vale Que película que saca Película que es gustosa Vale Y entonces Que pasa Que me gusta Que saquen pelis Así Porque por lo menos Puedes pararte a verlas Te puedes dar un rato divertido Que también sabes que tienen Sus cosas cómicas Y demás Que meten sus No sé donde leí Y además Que The Rock Es el actor más pagado Este año Es que lo cogen mucho Y Es que Es llamativo Hace como 5 o 6 películas Al año Más la serie Que más No la he visto Y luego también hace Labores de actor De doblaje Por ejemplo En Bayana Doblo a Maui Y cantó él Y canta bastante bien El cabrón Y The Rock Y Steve Zan Digamos que son Como los actuales Héroes de acción Como antes Lo eran Bueno antes Es que Stallone Y Swatch Siguen en activo A pesar de tener Más de 70 años Son de lo mejorcito Stallone me parece Me parece un crack Volviendo a hacer Rambo A su edad O volviendo a hacer De Rocky A su edad Es que eso Creo que poquísimos Actores Conseguirán hacerlo Lo mismo con Swatch Que vuelve a ser Terminator A su edad Pues en plan Joder A su edad Deberían estar Sentadicos En el sofá Viendo la tele Y no Están en el gimnasio Machacándose Físicamente Están muy bien Claro Y creo que Eso Esto The Rock Hace pelis Que pueden ser Buenas y malas Pero puedes disfrutarlas Stay Zan Exactamente Igual Exactamente Pero No hay que dejar De nombrar Que Es lo que tú dices Son la Nueva Hornada ¿No? Por así decirlo Entre comillas ¿No? Porque no me entiendo Se da Stay Zan The Rock Y demás ¿Por qué? Pues lo que tú has dicho O sea Los otros Deberían estar Ya sentaditos Pero se están machacando Y aún así Sacando pelis Y que sigan Que sigan Con el asilo Del cine americano Hay muchas Hay muchas coñas Con eso Pero a mí me parece Algo De su edad Sigan haciendo pelis Con Además Con una actitud física El plan de que Necesitas Joder De Rambo No puedes hacer Un Rambo Escutado Claro Rambo tiene que dar caña Lo mismo que Rocky Claro Y Mucha gente Dolph Lundgren También Por ejemplo Está ahí en activo Claro El que peor está Por ejemplo Es Steven Seagal Claro Que se ya no Se ha puesto gordo Ya no pega Solo dispara En las pelis Pero hace poco Incluso se con la pelis Si Él saca pelis Todos los años Un montón En vez de pegar hostias Pues sería tiros Si si Tal cual Pero eso Tenemos también A Jean-Claude Van Damme Quiero decir Que los héroes de acción Clásicos La mayoría A su edad Sigan en activo Y me gustaría Que Stingham Tuviese también Ese gran recorrido Si Hombre A todos nos gustaría Igual que The Rock Como hemos nombrado antes De hecho Como una historia aparte De Stingham Y The Rock En plan En el universo De Fast and Furious ¿Vale? Hobbs and Shaw Exactamente Que también Será muy digna de ver Porque era de lo mejorcito De Fast and Furious Tiene que volar mucho Sobre todo Viendo el personaje De El de Hobbs Se había visto más Pero el personaje De Stingham En la 8 Creo que he llegado A un punto En el que dices Que maravilla Que maravilla Con la madre Dijeron que se lleva Su hermano Con la madre La parte Que la madre También es una Recordada Si, si Que le es mi reino En Red En Red La película de Red De Bruce Willis Si También sale en la madre Ahí también aparecen Míticos Si, si, si Totalmente Y en Red Pero es eso Que hay películas Que estas películas Cuando vas al cine Sabes lo que vas a ver Por lo tanto Tu nota Johnny Por ejemplo Pues mi nota Es un 6 Porque eso Es entretenida Es cine de Palomitero De Stingham Típico Y nada más El que busque otra cosa Va mal Va mal encaminado Lo que pasa es Eso Le falta Sangrecita Y malababa Pero por lo demás Muy entretenida Y yo le voy a dar Un Le iba a dar Un 5 con 5 Pero yo mismo Digo que no digo Decimales Así que No voy a ser el primero Así que voy a dar Un 6 también Porque digo Que es una película Vistosa Para ver Y te lo pasas Bien con ella ¿Vale? No es una película Que te aburra En momentos Y demás Que se le han quitado Cosas Pero Sigue siendo Una película A ver Habrá que esperar La segunda entrega Y si cuentan Con Stingham También A ver Porque Esta película Se mantiene Porque es De Stingham ¿Vale? Claro Si se ponen A otro Si no es De lo que hemos Hablado tú y yo Antes Estilo de rock Y demás Pues a lo mejor No triunfa Tanto ¿Vale? Pero bueno Ya sabemos Que hay Muchas categorías De películas De tiburones Tiburón 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 De hecho Para mí Tres indispensables Cuatro Como mucho Podrían ser Tiburón Y si la gente Quiera añadir Alguna entrega más Pues puede Infierno azul También me gustó Mucho Tiburón 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 Creo que estas cuatro Serían Lo más serio Que hay de tiburones Porque sabemos Que están Explotados En el cine Y de mala forma Igual que Sarnado El tiburón Exorcista El tiburón Octopus El tiburón Mecánico O sea Hay millones Sí Existe Hay millones Que son Horribles Y yo creo Que estas cuatro Para una buena sesión De cine de tiburones Vale la pena Y hasta aquí Llegamos hoy Esta es la crítica De Megalodon O The Mech Ahora podéis decirme Y dejarme vosotros En comentarios Que opináis Sobre esta película O si coincidís Conmigo O con Patata Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!